Bienvenidos chicos a la semana 4 de Medio Ambiente y Ecología. Seguramente ya sentimos que hemos debatido y discutido mucho en torno a estos dos discursos y nos vamos a dar cuenta que no existe una respuesta correcta. En este tipo de cursos a veces lo correcto, lo bueno no está del todo claro. Así que no se trata de eso, así que no se preocupen si es que no tienen una respuesta clara. Lo que a mí me preocupa es que ustedes sepan sistematizar todas esas preguntas, todos esos detalles, todos esos criterios ya sean éticos, económicos o ecológicos, a partir de los cuales ustedes entiendan cómo funciona el mundo. Es bastante complejo, ¿no es cierto? Así que no se preocupen, no les estoy pidiendo que tengan una conclusión clara de ninguna índole, sino que sistematizan todas las ideas que les permiten entender todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Así que busquen ejemplos de infografías creativas en Google, estoy seguro que van a encontrar muchísimas. Y creo que sería más interesante una infografía que te plantea tantos ejemplos y tantos casos, que al final de absorber toda su información, uno entiende la complejidad del caso, de tal forma que es más difícil llegar a una conclusión ética, por lo menos, pero es bastante fácil entender de una forma clara todo lo que ustedes han aprendido. Entonces, enséñenme de una forma clara, ilustrada, en una infografía, qué es lo que ustedes han aprendido.